Derribar elementos en Revit. ¿Cuál es el botón para derribar o marcar como derribados algunos muros? Aquí en modificar tengo este martillo, este martillo que está aquí, se llama derribar, marcar elementos como derribados en la fase actual. Para empezar es muy importante definir en qué fase estás trabajando en esta parte, nueva construcción o existente. Si quisieras crear nuevas fases ya vimos un video de cómo crear nuevas fases en el menú de gestionar fases aquí en esta parte, ¿verdad? Pero bueno, eso no se trata ahorita, lo que se trata es del derribado. Entonces si yo le voy a arquitectura muro y tengo un proyecto aquí pequeño de un cuarto y a lo mejor tengo unos muros aquí divididos lo que es mi cuarto, pues entonces tú puedes venir aquí en modificar y en derribar. No tiene comando, no tiene comando y lo que puedo hacer yo es marcar, marcar que este se va a derribar y este otro se va a derribar. Entonces cambian su forma, cambian su tipo de muro, ahí está a línea punteada en el derribado y entonces esto cuando tú haces una vista, tabla de planificación y cantidades, pues tú puedes sacar una tabla de muros y definir, ¿sí? Aquí una tabla de muros, perdón, es la hice de niveles. Entonces vamos a ponerle aquí tabla de muros y entonces tú tienes fase, ¿sí? Fase de creación, pero también tienes fase de derribo. Entonces tú puedes poner cuál es el que se va a derribar y tienes aquí también el material de Family Tip. Aquí está. Entonces le doy para arriba, le doy a aceptar y me va a mandar aquí los muros en dónde es que se derriban y estos cuatro me salieron que ninguno porque no le he definido en dónde se derriban y estos sí le puse que se derribaban en una nueva construcción. Entonces está muy interesante este tema para marcar en un proyecto cuáles son los muros que se van a derribar, ¿sí? En un momento dado y bueno, pues ya después, pues tú modificarlos a tu gusto, ¿no? Entonces estos pueden seguir teniendo cualquier propiedad, o sea, el tamaño, el material, todo es igual, ¿eh? O sea, no quedan bloqueados. O sea, lo único es que se están marcando como que van a ser derribados en esta parte, ¿verdad? Entonces aquí viene dónde es la fase de creación y dónde es la fase de derribo. Entonces aquí yo le puedo poner ninguno y regresan a su posición original porque ya no tendrían una fase de derribo. Entonces al ponerle ninguno, regresa el muro como estaba. Y si me equivoqué o algo, bueno, pues ya lo puedo regresar de esta manera. Así que le esperamos que les sirva este video. Yo soy Damián Villanueva de Arquitectonic y nos vemos en la próxima.